Dios bendiga, pido disculpas, no sé cómo se me cayó la clase anterior, me entran llamadas y como que se me cae y no logro continuarla, pido disculpas, pero anyway ya estaba terminando. Vamos al capítulo, al versículo 9 de primera de Pedro 2 del 1 al 10, recordando que el título es fundado y sustentado en las rocas y aquí dice que más nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habíamos alcanzado misericordia. Qué hermoso saber que Dios nos dice que ahora somos linaje escogido, que somos su linaje, porque su linaje llegó, él llegó y lo rechazaron, llegó a lo suyo y a lo suyo pues lo rechazaron, pero ahora bajo su misericordia fuimos alcanzados. Y nos llama linaje escogido, real sacerdocio, ¿por qué? Porque deseché todo lo que me venía a amar para mi vida. Escogí estar parada en la roca, vi que él era hermoso, él viene a ser mi piedra angular. He venido a creer en Dios y a creer lo hermoso, precioso en mi vida. Por lo tanto, he creído a su palabra y estoy manteniéndome a través del Espíritu Santo, no volviendo a lo desechado. Y creyendo Dios nos llama que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos, no para ser los nenes lindos, para que anunciemos las virtudes de aquel que te llamó y me llamó a mí, de las tinieblas y que nos sacó, y que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Yo no me puedo callar cuando me dicen, hey, tú te ves tan diferente, qué bueno. Yo tengo que decir, Cristo lo hizo, él es el arquitecto ahora de mi vida, Dios lo hizo, me procesó, me llevó. Entonces tenemos que hablarlo. Y aunque no lo noten, tenemos que siempre buscar a qué le damos esa palabra adecuada, para que vengan a ser también nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido de Dios, que nos sacó de las tinieblas a los admirables. Porque dice que antes, en otros tiempos que éramos pueblos, pero que ahora somos pueblo de Dios, nos unimos a ese pueblo. Que en otros tiempos no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Porque Dios extendió su mano, extendió sus brazos para bendecirte a ti y a mí. Y ahora somos parte de ese pueblo escogido, que iremos un día a su presencia, el cual seremos llamados. Yo te exhorto en esta mañana, en esta noche, en esta hora, a la hora que estés escuchando esta escuela bíblica, a que tú hagas lo que aquí se ha dicho, que enderezcas tus pasos, que saques, que deseches todo aquello que te hace mal. Tú lo puedes identificar. Tú sabes lo que te viene bien y lo que tiene mal en lo espiritual y en lo físico. Desechalo. Deja que Dios te procese, deja que el Espíritu Santo te ayude y camina. Porque hay un cielo que se hace fuerte y dicen que solo los violentos lo arrebatan. Otro dice los valientes, otro dice los violentos. Hay que arrebatarlo. Y no te creas que porque somos las hijas lindas de Dios, lo tenemos. Esto es un caminar. Esto es un quitar y un poner. Un quitar de lo que no me le gusta a Dios ni a mí y un poner de lo que Dios quiere darme a mí. Y son más las ganancias de lo que tenemos que las pérdidas que estamos sacando. Deja que Dios te moldee. Deja que Dios sea tu piedra angular. Deja que tú estés puesto en esa roca que llamamos, que es nuestra roca. Bendito Dios, como dice aquí el título, bendito eres Jehová. La piedra angular fundada y sustentada, fundada y sustentada sobre la roca que es Cristo Jesús. No hay otra. Si hay otra y le tienen otro nombre, sal corriendo. Le pueden poner todos los nombres que le quieran poner, pero la única que nos sostiene y que nos mantiene firme, esa roca se llama Cristo. Cristo y en esa tenemos que enfocarnos, en esa tenemos que pararnos, confesar, proclamar, llevar la nueva buena desalmación, decir las cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas para que muchos vengan a la obediencia y a la luz admirable de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta clase te haya sido de bendición para ti, para tu vida. Espero que la puedas compartir con alguien que necesite escuchar esto. Y te espero el próximo martes con un nuevo capítulo de Primera de Pedro, con todas estas clases de sabiduría y sabias que Pedro ha escrito en medio de sus epístolas. Solamente me queda decir que te esfuerces y seas valiente, que no temas y no desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo en donde quiera que vayas. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos veremos el próximo martes a las 7 de la noche a través de nuestra página de intercesores, en nuestra página de Iglesia Príncipe de Paz por medio de YouTube. Dios te bendiga, ser hasta pronto. Bendiciones. Bye, bye.